Hay una gran cantidad de temas controvertidos para que Blinken y los funcionarios chinos aborden conjuntamente. Así es. Creo que ahora Blinken está enfocado en temas relacionados con la capacidad industrial que han sido motivo de preocupación en Occidente. Recientemente, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, criticó a China por esto durante su visita a Pekín. Y resaltó los desequilibrios económicos en todo el mundo causados por la exportación de productos chinos baratos. Por supuesto, China ha respondido a algunas de esas acusaciones. Además, hay una creciente preocupación en Estados Unidos en cuanto al tipo de intercambios comerciales que China mantiene con Rusia y su posible impacto en fortalecer los esfuerzos de defensa de Rusia. También vimos recientemente, tras la visita de Yellen, que Estados Unidos está considerando la posibilidad de imponer sanciones adicionales a los bancos chinos que se considera que están ayudando a Rusia. Así que creo que estos son los temas clave que probablemente esté priorizando Blinken mientras se reúne con funcionarios del Partido Comunista en Shanghái y posiblemente con Xi Jinping en Pekín mañana. Y por supuesto, todo esto está sucediendo justo cuando Estados Unidos ha promulgado una ley que posiblemente prohíba o promueva la desinversión de TikTok. ¿Qué opciones crees que tiene China en lo que respecta al caso de TikTok? Bueno, tiene varias opciones. Pero en última instancia, los reguladores chinos tendrían que otorgar su aprobación para este acuerdo si ByteDance decide proceder con el proceso de desinversión. Recordemos que esta legislación le da a ByteDance y a TikTok 270 días para decidir si quieren retirarse completamente del mercado estadounidense o intentar la desinversión y transferir sus activos a otra empresa. Por lo tanto, los reguladores chinos tendrían que aprobar cualquier acuerdo que se haga en ese sentido. Otra consideración es que podría haber medidas de represalia. Tal vez Pekín podría retaliar y bloquear ciertas empresas tecnológicas estadounidenses en China, aunque cabe destacar que en la actualidad son pocas las que operan en ese país. Tal cual. Veamos las imágenes en vivo. Anthony Blinken está ahora en Shanghái, reuniéndose con un secretario del partido llamado Chen Jinin, y estos eventos preceden a un posible encuentro con Xi Jinping. Y me gustaría que hablemos sobre Meta, ya que es un tema importante hoy. Y te quería preguntar qué opciones tiene China si decide responder atacando a las empresas tecnológicas estadounidenses, aunque estoy utilizando el término atacando de manera amplia aquí. Porque la presencia de las redes sociales estadounidenses en China ha disminuido mucho. Exacto. En los últimos años hemos observado eso. Es decir, Meta no tiene una gran presencia en China. Recientemente, LinkedIn se retiró por completo de China. Es importante señalar que Microsoft fue una de las pocas con una presencia notable en redes sociales. Debido al gran cortafuegos, que es el proyecto de censura y vigilancia de Internet chino, el acceso a muchas de las aplicaciones de redes sociales que de otro modo podrían funcionar en China está bastante limitado. Así que no creo que China tenga muchas opciones en términos de posibles represalias. Además, hasta ahora hemos observado una respuesta bastante moderada a esta legislación. Tendremos que esperar para ver cómo se desarrolla esto, sobre todo en este año electoral. Recordemos que Donald Trump ha dicho que de ser elegido intentará derogar esta legislación, porque no está a favor de ella. Así que aún hay muchas cosas por definirse antes de fin de año. Así es, y ahora estamos viendo imágenes en vivo de Blinken reuniéndose con el secretario del partido de Shanghái. Pero si tenemos en cuenta que estas discusiones se están dando en el contexto de un año electoral crucial, ¿crees que podemos esperar que se generen resultados sustanciales o que obtengamos resultados concretos de estas interacciones? Creo que no. De hecho, ya se vio una dinámica bastante similar cuando Yellen estuvo allí de visita hace poco. ¿Qué tanto más se puede hacer en la relación entre Estados Unidos y China? Sobre todo si miramos hacia atrás unos 18 meses o dos años, estábamos en medio de tensiones intensificadas entre ambos países. Recordemos que Blinken debía visitar China a principios de 2022, pero ese viaje se vio interrumpido por un incidente con un globo espía. Ahora finalmente han logrado reabrir los canales de comunicación entre Estados Unidos y China e incluso hay funcionarios que están viajando al país asiático, por lo que deben enfocarse en la estabilidad de la relación, al menos del lado de China. En especial porque el próximo año se celebrarán elecciones en Estados Unidos y Joe Biden ha sido muy duro con China a través de sanciones y otras medidas. Trump también ha prometido acciones firmes y habló de imponer aranceles del 60% a los bienes chinos, por lo que aún hay muchas cosas en juego, sobre todo a medida que nos acercamos a noviembre.